Chicos, bienvenidos al episodio final de la Superliga Espectral Hoy vamos a repasar lo que ha sido la serie, estadísticas, once ideal, como siempre hacemos para cerrar esta serie del FC24 Por fin, acabamos con el FC24 a 27 de octubre, no está mal, ¿no? No está mal Se ha agregado un poco más de lo esperado porque, bueno, pues yo quería terminar esta serie como fuese Y la hemos terminado, la hemos terminado bien Y nada, ya a partir de ahora pues empezará una nueva serie en el FC25, ya la veréis en los próximos días Vamos a darle el toquecito final a esta serie Como siempre, bueno, yo este episodio lo dedico un poco a ver un poquito las estadísticas de los jugadores Comentar lo que ha sido la serie y ver un once ideal por cerrarlo de alguna forma, ¿no? Al final hay muchos jugadores que han sido importantes En esta serie también era difícil formar un once ideal porque no es la serie del Madrid Era que tenemos un bloque fijo y, bueno, se van haciendo pequeños fichajes No, no, aquí es que prácticamente cada temporada teníamos una plantilla nueva Entonces, había mucho donde elegir, había muchos jugadores Es verdad que al final lo más importante quizás son los últimos porque son los que han ganado la Superliga Pero, oye, hay jugadores que nos han acompañado durante la serie, que nos han permitido conseguir ascensos Que incluso han repetido y han conseguido más de un ascenso Y eso también hay que valorarlo Bueno, por aquí realmente no hay mucho que enseñar Mira, si os fijáis aquí Los que están en morado son los que tenían potencial Bueno, de hecho no Solo había un jugador con potencial para destacar en el equipo Que era El Salvador Torres el portero El resto, bueno, había jugadores importantes Entre 86-90 de potencial Que son los que veis aquí en Turquesa Y con más 80 de potencial Pues bueno, los que veis No teníamos una plantilla Superélite No teníamos una plantilla Superélite Y ahora sí hemos conseguido ganar Ha sido clave el hecho de mantener una buena soltura a los jugadores En la última temporada Los jugadores importantes Hay muchos que han jugado 30 y poco partidos Y hay algunos que ni siquiera han llegado a jugar 30 partidos En la temporada Y tened en cuenta que solo de Liga son 38 Creo que ha sido muy clave eso Permitir una buena rotación Y mantener una soltura alta Nos ha permitido rendir por encima de lo esperado O por encima de lo que se podía esperar de estos jugadores Y eso es lo que creo yo Estoy bastante convencido de que nos ha llevado a ganar la Superliga Bueno, realmente aquí hay poco que ver Bueno, a ver, en los traspasos por ejemplo Pues hemos ganado más dinero del que hemos gastado Aquí lo veis Hemos... Igual se ve demasiado pequeño, no lo sé Pero bueno Hemos gastado 429 millones en fichajes Y hemos recibido 583 en ventas Al final el balance es de 154 millones en positivo Sí, es que es así Y a pesar de eso Creo que en el juego nos habíamos quedado sin dinero para fichajes Ni nada Pero... ¿Por qué? Porque claro Todo el dinero de ventas No te lo dan a ti Eso el juego lo tiene muy bien trabajado Y aparte aquí no cuenta Temas renovaciones Jugadores de cantera que hemos descartado No sé Subidas de eso Renovaciones y subidas de salarios Que no se tienen aquí en cuenta para nada Pero sobre todo lo más importante No hemos tenido un balance tan positivo dentro de la partida Porque el juego te retiene muchísimo dinero del de las ventas El de traspaso te lo consume todo Pero el de ventas no vuelve No vuelve Pero a ver si veis que el balance ha sido bastante bueno Increíble, ¿no? Que hayamos conseguido 4-3 ascensos Y ganar la Superliga Y ahora si hayamos mantenido un balance muy positivo De más de 100 millones 150 millones Es una locura Aquí... Mira, si es que aquí podéis ver lo que nos ha costado la plantilla Si es que la mitad de la plantilla era libre ¿Libre? Bueno, y aquí hay un montón de cantera que había cedidos Que esto sea 25.000 euros Solo 25.000 euros Que te cuesta firmar a los jugadores de cantera Pero fichajes de dinero Ofana, Christensen, Gazpo, Dybala Samuchukweze, Wanderson y Kimmich Siete Fin Siete Ya está Increíble, ¿no? Increíble Bueno, por aquí el tema de las caras Agarial Bueno, esta hoja Las hojas estas de motocarrera Ya sabéis Si no lo sabéis Lo tenéis por el canal Las he mejorado Y hay un vídeo específico para ello ¿Vale? Bueno Títulos Pues hemos ganado la copa de tercera o cuarta división La Bristol Street Motors Trophy También hemos ganado la cuarta división No solo hemos conseguido el ascenso Sino que fuimos primero Ganamos la liga Ganamos tercera Ganamos segunda Ganamos la Premier Y ganamos también la La copa de la liga La carabao cap ¿Vale? Ya está todo lo que hemos conseguido Nuestra peor temporada Evidentemente La primera Éramos el peor equipo del mundo Como para no ser Como para no ser Esa la peor temporada de la serie ¿No? 30 derrotas Conseguimos en esa En esa temporada Tan solo 13 victorias Terrible Terrible Y nuestra mejor temporada En cuanto a rendimiento Parece que fue la tercera La temporada en la que conseguimos El ascenso De tercera a segunda En la que fuimos campeones De tercera división Claro Porque además de ganar la liga Esa temporada También ganamos la copa Claro Eso también influye Fueron más victorias Ahí que acumulamos ¿No? Bueno Pues ahí está El balance De puntos por partido Está por ahí Y ahora lo veremos De todas formas Más específico Aquí están las estadísticas De todos los jugadores Y no hay mucho más que ver La votación es el once ideal Tengo que deciros Que no ha habido mucha participación Así que he acabado haciendo Lo que me ha dado la gana ¿Vale? He acabado haciendo el once ideal Que me ha dado a mí la gana Porque no ha habido mucha participación En las votaciones Y he dicho Pues nada Pues hago yo Lo que me apetece Un poquito representativo De todo Creo Y nada Vamos a verlo Bueno aquí tenemos el palmarés Que ya lo hemos visto Un poquito por encima Esa Premier League En la última temporada Luego Championship Luego el que pone ahí Uno a uno Es porque no he encontrado Realmente el trofeo De tercera y de cuarta Así que he puesto ese No sé si es común No sé si es el mismo trofeo Para las dos divisiones No tengo ni idea No creo que lo sea Pero bueno No he encontrado el trofeo Así que ahí está Tercera y cuarta división La Carabao Cup Y abrís todo el Street Motors Trophy Ese trofeo Entre equipos De la tercera y cuarta división Ha sido un total De 270 partidos Con 150 victorias 1,84 puntos por partido Para poneros el ejemplo Con el Madrid Estábamos en 2,5 O muy cerca 2,5 puntos por partido Con el Madrid Aquí hemos hecho 1,84 Claro Tened en cuenta Que penaliza mucho La primera temporada La primera temporada Penaliza una barbaridad Y luego oye Tampoco hemos sido Tan, tan, tan dominantes Bueno Bueno sí Realmente sí Realmente sí A ver en primera no Pero en cuarta, tercera, segunda Cuando conseguimos los ascensos Lo hicimos con más de 100 puntos O con 100 puntos O muy cerca de los 100 puntos Sí, sí que hemos sido dominantes Lo que pasa es que la primera temporada Como digo Penaliza mucho Y nos deja ese puntaje por partido Un poco bajo Goles a favor Bueno ahí veis 537, 410 en contra Eso no ha sido cuestión De la primera temporada Que sí Que también Habrá influido Pero Hemos ido ganando Hemos dominado Pero también hemos sido Un equipo que encajaba Muchísimos goles Eso no nos lo va a quitar No nos lo va a quitar nadie Bueno un poquito resumen Estadístico De la serie Han sido total Lea y lo veis 4, 5, 6 trofeos ¿Ok? Y con esto pasamos al once ideal Por supuesto En 4, 2, 3, 1 Y empezando Por la portería Candidatos Bueno estaba Nuestro primer portero fue Zu Luego estuvo por ahí Letelier Estuvo Smars Porque Letelier no me gustaba Luego fichamos a Gabriel López Que era el rillen de Reina Ha estado Salvador Torres Ledesma Apostamos por él Fue un fracaso absoluto Para mí el portero Para mí el mejor portero de la serie Ha sido Gabriel López El rillen de Pepe Reina Para mí ha sido el que mejor ha parado Está ahí en el debate Con Salvador Torres Que ha sido el portero Que ha acabado ganando La Superliga Y que creo que a futuro Habría sido mejor Claramente Pero a mí me gustó Gabriel López A mí de los que han pasado Por la portería Me ha parecido mejor Zu Era un paquete Letelier Empezó bien Pero era un paquete Smars Hacía cosas raras Ledesma Fracaso absoluto No paraba nada Y bueno Salvador Torres era uno Que sí Sí paraba algo Sí paraba algo Yo creo que el debate Estaba bien De Gabriel López Y Salvador Torres Yo me quedaba con Gabriel López Para el once ideal Vamos al puesto de central Muchas opciones Evidentemente La pareja de centrales Que ha ganado la Superliga Fofana Christensen Nuestro capitán Berezovski Que más ha ido por ahí Ha estado Vallejo Obert En su momento estuvo No sé Tan longo Incluso ha jugado de central alguna vez Forte ha jugado de central Había muchas opciones Yo me he quedado en el central derecho Con Andreas Christensen Probablemente el mejor central En cuanto a nivel de la serie Creo que mejor que Fofana Y como suplente He puesto a Vallejo Lo que quiere decir Que no va a ser el titular En el otro lado Bueno Yo me he quedado con Christensen Creo que sí Creo que ha sido El mejor central En cuanto a rendimiento De la serie Y en el central izquierdo Berezovski No podía faltar Berezovski De verdad Tío Berezovski tenía que estar En el once ideal Me da igual que haya quitado Fofana Fofana ha rendido mejor Pues tampoco lo tengo tan claro Me ha parecido Fofana Peor que Christensen Repito Y Berezovski al final Tenía que entrar en alguna posición Y he dicho Pues mira Pues de central Su posición ideal era de central Aunque este tío ha jugado de central izquierdo De central derecho De lateral derecho De lateral izquierdo De pivote De medio derecho De media punta Ha jugado delantero centro Este tío ha jugado absolutamente todo Pero Yo lo he puesto en su posición ideal La de defensa central Y en el izquierdo ¿Por qué no? Berezovski como titular Fofana como suplente En esa posición Bueno Pues ahí queda Sin más En el lateral derecho Sí que me parecía muy claro Quién tenía que ser el titular Y hablamos de Van Derson El que ha sido El lateral titular Del equipo en la última temporada En la temporada en la que hemos sido campeones Rendimiento excepcional Carrilero Jugador que llegaba muy bien al ataque Ahora veremos No sé si está Para ver las cifras de Van Derson Pero bueno Buenas cifras de Van Derson Que como digo Para mí es el titular Por delante de Héctor Ford Creo que Héctor Ford Ha sido importante Ha sido importantísimo Ha jugado más Ha estado más temporadas Pero es que Van Derson Es que ha sido un gran lateral Es que ha sido un gran lateral Ha dado un gran rendimiento Y debía estar ahí De hecho es que Es muy difícil Que el once ideal No sea el que ha ganado La Superliga Vale Yo he intentado meter algún cambio Pero es difícil En el lateral izquierdo Aquí sí que no había ninguna duda De hecho Es que Este era Probablemente la posición Más clara de todo el once Guatará No podía ser otro Si este tío ha estado Tres, cuatro temporadas En el equipo Y no ha tenido competencia apenas Tuvimos a Erol Una temporada Fue Sin más Y luego No ha habido un suplente Claro Ha venido alguno Pero no ha jugado demasiado Berezauski ha sido En muchas ocasiones El que cubría esa posición De vez en cuando Guatará Era clarísimo El lateral izquierdo El titular De este once De hecho El suplente Es que no ha puesto el lateral He puesto a Obert Que sí que es verdad Que había jugado bastantes partidos De lateral Pero Sobre todo el central Pero Dada la importancia de Obert Y que había jugado Ocasionalmente Ahí en el lateral izquierdo He decidido ponerlo Como el suplente Teniendo en cuenta Que las opciones que había Tampoco me convencían demasiado Y así queda la defensa Con Gabriel López En la portería Vanderson, Kristensen Berezovski y Guatará Oye pues eso es un poco Mezcla de todo ¿No? Vanderson, Kristensen De la última temporada Guatará ha estado varias Berezovski desde el inicio Y Gabriel López Que estuvo a la Tercera temporada Si no me equivoco Ahí está Ahí queda esa defensa Pasamos al medio En la derecha No podía faltar Yo soy Kimmich Es que a ver ¿Cómo no voy a poner a Kimmich aquí? Si es que La temporada de Kimmich Ha sido espectacular Y sin Kimmich Pues no sé si habríamos Ganado tanto ¿No? El suplente Papela Papela Uno de los centrocampistas Que me gustó muchísimo Y pues he decidido Ponerlo a Papela Oye representación ahí De temporadas anteriores No sé si estuvo en segunda En tercera estuvo segundo Estuvo seguro En la segunda división No sé si llegó a estar Pero bueno Papela En mi once siempre Acompañando a Kimmich Qué lindo broire Así que no Así que no hay duda No podía ser otro Y el suplente He puesto a Savicer Creo que la temporada de Savicer Es bastante importante Como digo Ha sido una temporada En la que hemos rotado Constantemente Y Savicer ha jugado Muchísimos partidos Y ha sido importante Y ha marcado goles Y ha sido decisivo Para que ganásemos Muchos partidos Por eso Savicer También tenía que Estar en este once Por encima de No sé algún nombre Que se me ocurre Talongo Por ejemplo No ha entrado en el once Ethan Mbappé No ha entrado en el once No sé No caigo ahora mismo Suhodovski Tampoco ha entrado Eisfel En su momento Pues tampoco ha entrado en el once Yo creo que Savicer A pesar de que ha sido suplente Ha jugado muchísimo Y ha sido importante En la temporada clave Y no hay más Nos vamos a la derecha Top 3 de la serie Mínimo Samu Chukweze No habríamos ganado La liga sin Samu Es que es tan simple como eso No habríamos ganado La superliga sin Samu Ya está Es que creo que no hay No hay nada más Aquí que decir Es que hay que más Es que ya esa frase Es clave Es determinante Así que este tío No ganamos Fichaje top Y que ha salido Muy muy bien Muy muy bien Como suplente Onsak Representación de esas Primeras temporadas No había un suplente Ahí claro Podría haber entrado Yusuf Demir Oscar Bob Evidentemente no No había No había mucha opción Ahí Adama Traoré Nah Onsak Onsak fue importante En un ascenso Sobre todo Y en otro Como jugador de rotación También tuvo sus momentos Y también de delantero Alguna vez En la izquierda Se ha movido mucho por ahí Por todas las posiciones del ataque Y he decidido ponerlo ahí Como suplente Del medio derecho En la izquierda Pues también el titular De la temporada final Cody Gaspo Aunque a mí me ha convencido menos Que Samu Chugueze Y que Dybala Creo que Creo que ha sido importante Creo que ha sido importante En cuanto a cifras En cuanto a números Es verdad que quizás esperaba Un mayor rendimiento Porque era el mejor de los tres A priori En teoría Y Para mí ha sido el que peor Ha rendido de los tres Pero aún así Es que su rendimiento Ha sido realmente bueno El suplente No había ninguna duda De hecho podría haber sido Titular perfectamente Es Raheem Sterling Artífice del ascenso A primera división Junto con Gerard Moreno En una temporada Que hicieron a ambos Absolutamente Histórica Podría haber entrado Sterling Como titular Perfectamente Perfectamente podría haber sido Sterling titular ahí ¿Otras opciones? Bueno González podría haber jugado En ese lado Camacho Camacho también Rafael Camacho No hay mucho más Yo creo que Algún delantero Que hayamos tirado ahí A banda Pero son delanteros Realmente Creo que está bien Creo que la decisión Esa es clara Sterling Gaspo Eran los dos El orden Realmente yo con esta Gaspo Podría haber sido Sterling el titular En la media punta Otro de los jueces En los que hay poca duda Por el tiempo que ha estado En el club Y por lo importante que ha sido Hablamos Como no de Nico Paz Titular en ¿Qué? 3-4 temporadas De las 5 3 temporadas al menos ¿No? 3 temporadas Las 3 últimas temporadas Ha sido titular Nico Paz en esa posición Ha sido de los mejores Hasta que llegamos ya A la última ¿No? Donde aparecieron ya Jugadores de un nivel Muy muy alto Y nada Pues Nico Paz Tenía que estar aquí Es que tenía que estar aquí Como no Ha sido el Creo que el tercer jugador Que más partidos ha jugado El orden es Berezovski Que ha jugado Más de 200 Y luego Atala y Nico Paz Han jugado más de 100 El resto ya Bastante atrás En cuanto a partidos jugados Para que veáis un poco La magnitud De la importancia De estos jugadores Dentro del equipo ¿No? Y de lo que hemos conseguido Nico Paz tenía que estar Como titular Ahí está Y como suplente Pues Arsungur Sí Arsungur fue clave Para conseguir Uno de los ascensos Y Y en la temporada final Ha vuelto En la temporada final Ha vuelto Y ha tenido sus momentos Y ha tenido sus partidos Y oye ¿Por qué no? Arsungur Tampoco había muchas más opciones ahí Porque al final Nico Paz Ha acaparado toda esa posición Durante mucho tiempo Está por ahí Yo que sé Ibrahimovic Mbappé Nah Nah Ersungur Ersungur Que fue clave En su momento Que salió del equipo Simplemente porque Llegó una oferta irrechazable Y que en la última temporada Ha vuelto para aportar Su granito de arena Al título de la Superliga Perfecto Y nos queda la última posición Que es una posición de verdad Es una posición en la que Si por mí fuese Metería 6 jugadores Pero es que no puedo meter 6 jugadores Meto 2 Meto 2 y los 2 más importantes Pero es que Al final Como han sido tantas temporadas Y hemos ido cambiando la plantilla Constantemente Es que hay jugadores Con buenos números Hay 5 o 6 delanteros Con buenos números Que podría haber entrado En este once ideal Al final nos quedamos con 2 Con los 2 más importantes Con los 2 últimos Paulo Dybala Y Gerard Moreno Pero es que aquí Podría haber entrado Marguiú Gallagher Que os voy a decir de Gallagher Si ha sido el máximo goleador del equipo Podría haber entrado Lazetich Ramán En la primera temporada Es que como digo Aquí hay nombres Y nombres Y puedo seguir sacando Y Y al final es que he tenido Que decantarme por 2 Dybala El delantero De la última temporada Y Gerard Moreno El mejor jugador De La penúltima temporada El jugador que nos permitió Llegar a la primera división Creo que no había discusión En que tenían que ser Estos dos jugadores Pero como digo Me da pena que se queden fuera Nombres importantísimos Como Gallagher Joder Es que se ha quedado fuera Gallagher Pero es lo que hay No podía hacer nada más Bueno El once cierre así Con Gabriel López En la portería Van Derson Chris Emberzovsky Guatara Kimmich Ebro Y Nico Paz Samu Chukweze Gazpo Y arriba Dybala Me ha gustado esto Porque en todos los vídeos Que edito siempre Nombro así el once Y esta es la última vez Que voy a nombrar el once Chicos Este es el once Ideal para mí De esta serie Como digo Puede haber algún cambio Algún suplente Que pueda ser diferente Pero yo creo que Yo creo que Es una buena elección Creo que es una buena elección Y después de esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso Por los jugadores Más importantes Los nominados al MVP Que si no me equivoco Son 15 ¿Vale? Aquí vamos a poder ver Estadística de todos ellos Samu Chukweze Por ejemplo 36 partidos jugados Está ordenado por No sé por qué está ordenado No sé por qué está ordenado Da igual Samu Chukweze 36 partidos jugados 24 goles y 13 asistencias Lo que suman 37 Sí 37 goles generados En 36 partidos Locura 7,58 En valoración general Luego tenemos a Paulo Dybala La estrellita indica Que es el máximo En ese apartado No No es en ese apartado No No es en ese apartado Bueno Ha habido una rata No Ese no es el máximo goleador La estrellita va en valoración general Ha habido una rata aquí Lo siento Bueno Paulo Dybala 27 partidos Ha marcado 23 goles 15 asistencias Y 8,27 En valoración general Es el máximo Con valoración general ¿Vale? No con goles Pero bueno Ya veis ahí Que si sumáis Son 38 goles generados En 27 partidos No he llegado ni a los 30 partidos Es lo que decía Con el tema de la soltura De tener a los jugadores Listos ahí Con la estructura a tope siempre Y con la forma física a tope siempre Hemos hecho muchas rotaciones Y eso yo creo que en parte Nos ha permitido ganar la liga Y Dybala Con estos números de locos Es que no ha jugado ni 30 partidos Y la liga son 38 Sin contar todas las copas Para que veáis un poco Lo que hemos hecho En esta última temporada Y que creo que nos ha funcionado Realmente bien Oye Hemos ganado la Superliga ¿No? ¿Qué más queréis? Con un equipo que No era candidato Para mí En mi opinión No éramos candidatos A ganarla al inicio Bueno Seguimos Con Kevin De Bruyne 28 partidos 4 goles Y 14 asistencias Para el Belga Recuerdo un partido Que hizo ahí Un hat-trick de asistencia Bueno, bueno Una locura De Bruyne Y Akspo por aquí Bueno, decía que Mi Akspo no me había convencido Del todo Hombre, si es que Si miran los números Es una locura Son 12 goles Y 17 asistencias 29 goles generados En 31 partidos Sale casi a uno por partido Aunque a mí no me haya convencido Del todo Al final Sus números son muy buenos Y sin duda Ha sido importante Para lo que hemos conseguido Lafetich Mira, uno de los delanteros Que mencionaba antes Marcó 17 goles 4 asistencias para él En 31 partidos 7,16 En valoración general Estos jugadores Los cogí por valoración general Por cierto Cogí creo Bueno Muchos por valoración general Los que tienen menos De 7 y pico De valoración general Es por número de partidos ¿Ok? Por si alguien pregunta Estos jugadores Para el MVP 32 partidos Gerard Moreno 29 goles 11 asistencias 40 goles generados En 32 partidos Es que Gerard Moreno Está en un top Muy, muy, muy alto De la serie 7,84 De valoración general Abusivo Es abusivo Es una locura Lo que hizo Gerard Moreno Muy, muy buen jugador Un jugador que a mí me encanta En el modo carrera Que ya lo tuvimos hace años En un modo carrera Con el Monaco Y también fue Una barbaridad Rahim Sterling Su acompañante En esa temporada En segunda división 36 partidos 16 goles Y 15 asistencias 31 goles generados En 36 partidos Locura Locura Sterling Margui U Otro que podría haber entrado Es que mira 23 goles Y 7 asistencias Son 30 goles generados En 35 partidos Un chaval que vino Super joven Al equipo Y que se ganó el puesto Y al final Pues eso Acabó de titular Y sacándosela ¿Qué más tenemos? Nico Paz 107 partidos Uno de los pocos Que he superado 100 partidos 26 goles 36 asistencias Máximo asistente del equipo 7,35 Valoración general Para Nico Paz Jugador clave Erzungur Está con 48 partidos Sumando Una temporada y media 19 goles Y 10 asistencias 29 goles generados No están nada mal Los números de Ali Eren Erzungur Gallagher El pichichi del equipo Ahí lo veis 72 partidos jugados 37 goles Es el máximo goleador 19 asistencias 7,22 En valoración general Es el máximo goleador En dos temporadas Recordemos Jugó una En la segunda De suplente Que también hizo Grandes Grandes números Ramán Nuestro delantero En la primera temporada También se ha colado En este top Para el MVP 43 partidos Para él 23 goles 7 asistencias 7,12 En valoración general Al final se ha colado Muchos delanteros Porque el juego También te valora Muy bien A los delanteros En los partidos No solo porque yo Haya decidido Esto Lo he decidido En base a las valoraciones Del juego Berezovsky ¿Qué os voy a decir De nuestro canterano ruso Nuestro capitán 208 partidos jugados 42 porterías a cero El que más En estos dos apartados Han sido 13 goles Más asistencias Durante Las cinco temporadas Porque este ha estado Todas las temporadas Y ha acabado Con una valoración General de 6,51 Esto también es lo que digo Porque muchas veces Las posiciones defensivas No están bien valoradas Guantará Como decía antes Uno de los pocos Que supera los 100 partidos 28 puertas a cero Han hecho 8 goles Más asistencias De hecho han sido 8 asistencias No ha marcado Y ha sumado 6,53 En valoración general Y Héctor Ford Que no sé si es el último 94 Partidos jugados Para él Casi 100 26 porterías a cero 6 goles Más asistencias 6,21 En valoración general Y sí Efectivamente Era el último Pues solo queda ver Chicos El MVP Y con eso se acaba Esta serie Que espero que os haya encantado A mí me ha encantado Tendremos una Superliga 100% En el FC25 Ya veré Qué haremos Ya veremos De qué tipo de Superliga Hacemos Pero habrá una serie Así en el FC25 Porque me lo ha pasado Porque al final Ves jugadores diferentes Jugadores de niveles Más bajos Estás todo el rato Intentando mejorar La plantilla Cambios en la plantilla Constantemente Y a mí La verdad que me ha encantado Es una serie Que me ha encantado Hacía mucho Que no me lo pasaba También jugando En el modo carrera Así que ya os digo Que habrá 100% Una Superliga En el FC25 Ya veremos cuándo Y cómo Pero habrá Dicho todo esto El MVP de la serie Es Paulo Dybala Igual no Igual ni se ha notado Pero sí Si veis Le he puesto el circulito rojo La estrellita Dybala A ver Sí Sí Es que como Podría haber sido Osamu Chukweze Sí Estaba entre los dos La verdad Era Era cosa de dos O Dybala Osamu Chukweze Tenía que ser el MVP Al final he elegido a Dybala Porque el juego Lo ha valorado mejor Porque el promedio De goles Más asistencia Por partido Es mejor Y Y ya está Así que no puedo Decir nada más Es que no 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 hay muchos más criterios Para decidir entre uno U otro Así que al final Los dos han dado Un gran rendimiento Podría haber sido Cualquiera de los dos El MVP Para mí El top 5 Quizá incluiría A Berezovsi Por importancia Y yo diría Que a Gerard Moreno Y no sé Si a Nico Paz Dybala Chukweze Gerard Moreno Berezovski Y el quinto Podría ser Nico Paz Podría ser Sterling Podría ser Gaspo No sé Sería más debatible Ese quinto puesto Pero para mí Esos cuatro Claramente son los más importantes Que hemos tenido en la serie Aunque Berezovski Nunca haya sido indiscutible Ni nada Pero La esencia Es la esencia Es el capitán Era un tío de la cantera De hecho es el único canterano No, no Torres también se coló Bueno Es el único canterano Que ha estado desde la primera temporada Es el único jugador Que ha estado desde la primera Hasta la última temporada Que estuvo Cuando éramos el peor equipo del mundo Y estuvo cuando Hemos sido los mejores Pero bueno El mejor ha sido Dybala O ha sido Usamu Da igual Yo he puesto Dybala Podría haber sido cualquiera de los dos Como digo chicos Hasta aquí La Superliga Spectral Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos Con más series Históricas En este Nuestro canal Chicos Adiós